Hey, ¿qué pasa chicos? Bueno, es muy tarde ya, no voy a gritar mucho, ni voy a hablar muy alto porque ya llegó tarde y las paredes de mi casa son de cartón. Y nada, bueno, primero deciros que hoy tocaba FIFA, FIFA 15 y bueno, no podía hacer el gameplay, he estado grabándolo y tal, he estado haciéndolo, lo que pasa es que a mitad de partido los servidores de EA han fallado. Yo no sé qué cojones pasa con FIFA, con FIFA que ya digo, tienen muchos fallos, es una pena, es que para tirarse una temporada sin jugar, es que da asquito, pero bueno, espero que lo arreglen porque ya digo, es un juegazo y vamos, no molaría que se dejara de jugar a FIFA por eso. Y nada, he decidido hacer el gameplay de NBA porque por no dejaros sin ver nada, así que nada, bueno, buenas noticias y es que creo que me van a coger ya para titular en el equipo. Ya como podéis ver, está masaje en mi jugador con los triples y todo eso y nada, vamos a jugar el próximo partido, a ver, aquí nos toca, Boston Celtic, sí, Boston Celtic, vamos a jugar a ver qué tal. Así que nada, vamos para allá. Vale, hacen la presentación, ah no, pensaba que iba a ser la presentación esa guapa. Estuve jugando dos o tres partidos de mi carrera anteriormente antes de hacer este gameplay y los ganamos los tres, el equipo se portó y ganamos los tres partidos. Vale, no soy titular, ya digo, me tiene que quedar un dedito para que sea titular ya y nada, vamos a ver, tengo talento de sobra, que chulo mi jugador, es muy chulo. Nada, vamos a ver qué tal, vamos ganando bien por dos puntitos, eso mola, venga va, lo he puesto en Celtic, es un equipo, no es malo, eh, no sé si seguirá Kevin Garnet o qué, pero vamos ganando, así que venga va, entra como pivot, a ver qué pasa. Dejadme en los comentarios si preferís esta cámara para el modo carrera o preferís la de fondo de pista, que me da igual, ¿sabes? Lo que pasa a mí me gusta más esta. Directiva actual, contraatacar, satisfacción del entrenador, vale. Contraatacar. Joder, qué manco el tío, vaya base. Venga va. Me encanta ser pivot, recibir en el poste ahí y hacer estas movidas, me encanta, toma, primer puntito ahí, falta, tiro adicional. Es que me encanta, lo siento, pero es que me encanta ser pivot, tío, me encanta. Además estoy viendo que mi tío está más ágil en todo, los tiros libres se me dan un poco chorra, a ver este, a ver, la fallé tío. Podría haber sido de tres, joder. Tengo que cambiar la mecánica, porque es un poquito, es un poquito jodida la que tengo para los tiros libres. Ah, la he hecho, pues. Bueno, la he marcado, no me importa. Venga va. Yo no sé si habrá, vamos, yo creo que sí, ¿no? Hay fichajes para que te fichen a tu jugador en otro equipo. Me gustaría cambiar de equipo, no quiero estar en los dos. Pues, la verdad es que los de tres pistas no, no me motiva la verdad. Vamos. A ver, soy pivot. Estoy viendo como me la pasan más aquí dentro. Aquí dentro se me la pasa. Mate. Ah, provocar falta. Venga, bien, bien, bien. Con estas cosas gano puntitos. Buena. Este tiro me ha salido bien. A ver, el segundo. Bueno, el segundo también cae. Venga, voy. Pues ya digo, ya mañana intentaré hacer FIFA 15. Vamos, el ultimate team y a ver, a ver los putos servidores de FIFA. Es que si no es una cosa es otra, de verdad. Es que me da mucha rabia. Además, he estado haciendo el gameplay y iba con unos lagazos increíbles. Bueno, lagazos increíbles tampoco a ese nivel, ¿no? Pero iba con lag y no mola, ¿no? No mola que vaya con lag. Así que ya mañana intentaré hacer un gameplay del ultimate team y a ver qué pasa. Pásamela, pásamela, pásamela. Chupón. Bueno, han marcado, te lo perdono. Venga, bien. Vámonos. Me está gustando mucho el modo carrera, ¿eh? Me está gustando mucho la cinemáticas y todo ese rollo. Yo no sé si en el FIFA quizá habrá, pero... No estaría mal, ¿no? Estaría muy bien. Ves, es una de las cosas que, por ejemplo, Pro Evolution tenía buenas, ¿no? En el modo carrera, que salían cinemáticas de cuando había rodadas de prensa y todo eso. Sin embargo, la cagaba. Ya el Pro Evolution la cagaba totalmente. No sé si el Pro 15 tendrá esa cinemática y tal, pero bueno. No me arriesgo con otro Pro Evolution. Piqué el 14 y el 14 es una puta mierda. Sí, sí, mira. Has dicho echate pa' acá, pero no me la pasas, cabrón. Mira, mira, mírame. Mírame. Bueno, están chupando un poquito ahora mi equipo. Dentro, dentro, dentro. Mierda. Si me lo hubieran pasado antes, me podía haber colocado pa' tirar mejor. A ver, a ver, que me ponen pa' cubrir a dos tíos y esto no puede ser, eh. Oh, qué mal. Mal intento de tapar. A pesar de que no han marcado. Vale. Vamos ganando por ocho puntillos. Venga, bien. Vámonos. ¿Quién es este? Tyler. Tyler, Tyler. Vale. Contraatacar. Voy de puntuación sea neutral. A ver qué pasa. Oh, cuidadito con el 7, que es el nuestro. Tenemos que cubrirle bien. Ay, ay, ay. Oh, me gusta la mecánica de tiro ese, tío. Toma, qué tapón le he puesto, por dios. Qué tapón delicates en brrrra salinas. Vamos. Mira, mírame. Mírame, tiró el triple, hombre. Tío, estoy solo, en serio. Estoy solo pa' tirar el triple, tío. Esto está mal hecho, eh. Mira, mírame. Solo. Solo otra vez. Joder, ve chupones, tío. A veces son más chupones. La hostia, tío. Esta primera vez que va a la línea. Mola la cinemática de los escudos, eh. Cuando salen así las repeticiones, los escudos se mueven, tío. Tienen animación. Está bastante bien. Está muy chulo, tío. Drummond. Aprecio tu esfuerzo, hijo. Estoy entonado, entrenador. Ja. Ves, ya se nota que me van bien las cosas en la NBA, en el equipo y... Y bueno. Contento. Atacamos nosotros. Mira, mira. Eh. Falta, falta, falta. Nunca me dejan hacer una bandeja ahí, tío. Siempre me hacen falta, joder. Dentro. Vamos. Cinco puntitos. Seis puntitos, vamos. Una cuenta personal. Ah, la fallé. Cago la puta. Tengo que cambiarme la mecánica de tiro. No me gusta esto. Esto es lo que raya, tío. De repente tienes que cubrir a uno y después a otro, tío. Tira ya, coño. Vas a fallar. Vamos. Falla y rebote mío. Me sube puntito eso. A que me tire el triple. Yo también voy a chupar, hombre. Toma, el Omargo. Y el Omargo. Soy monedita. Por el triple, venga. Ocho puntitos. Esto voy a cambiar. Me encanta la mecánica. Me he puesto ahora para los triples. Es buenísima, tío. Vamos, le tiro en suspensión. La mecánica, tío. El que puedes elegir tu tiro. Tu tiro personal para tirar. Eso está muy... Falta personal. ¿Y por qué me quitan puntos? Te joder. Me han quitado casi... Vamos, media barra, tío. Venga, va, que ganamos por cuarenta y tres puntos. La falló. Vámonos. Vámonos, dámelo. Chupón, tío. Qué chupón. Menos mal. Ya remataba ahí yo. Venga, bien, mía. A ver. Uf. Qué bien lo han hecho ahí, tío. Vaya asistencia. Sí que sí. Mira, mira. Pásamela. Pásamela. Joder, no marco. Qué vergüenza, tío. Otro dos tiros libres. A ver. Hoy estoy teniendo muchos tiros libres. Dentro. Yo creo que tengo que soltar el botón justamente cuando va a lanzar. Voy a probar, a ver. Bueno. No es que vaya bien, pero sí. La ha marcado. Anota cinco tiros libres en un partido, 15 monedas. Bueno, va. Diez puntitos ya, eh. En el segundo cuarto, no está mal. Pompi-Bot. Hostia, se me escapó. Pero no era mío. Así que no me baja en punto. Mira, triple. Triple, triple. Mira, solo. Yo soy el Agustín este que chupones, tío. Haz tu mate ahí, coño. Toma. Dentro. 12 puntitos, vamos. El pivot de oro. Alejandro Fernández. O Alex Fernández, como me llaman. Toma, el rebote mío. Bien, bien, bien. Partidazo, eh. Partidazo. Esperemos que podamos ganar. Ay, qué sueño. Es muy tarde ya. Pero bueno. Venga, a ver qué pasa. Descanso. 12 puntos. Un rebote. Cero pérdidas. Cero robos. Y bueno, un tapón que me tienen que contar ahí. Casi un taponazo. Venga, que todo sale otra vez. Bueno, lo curioso es también lo de que pueden mirar donde quieran, ¿no? Pueden mirar arriba, abajo, derecha. Lo que pasa es que está muy rápido, mira. Vamos, que falla. Uf, cuidadito, eh. Que se han puesto los Celtics a 53, que ya. Joder, 33. Estoy ciego. A ver, al pelanga, no es este. Que lo cubre. Venga, va. Que te pego un empujón, eh. Que te pego un empujón. Ah, se tocamos nosotros, coño. Vamos, que buen ahí. A los pivot. Como debe ser, vamos. 14 puntos. Madre mía, eh. Estoy haciendo un buen partido. A ver, a mí lo que mejoro es que a veces se ponen mis propios jugadores en medio y me bloquean ellos mismos. Ola, que triplet shot. ¿Cómo que permitir anotar? ¿Cómo que permitir anotar? Si yo estaba con el pelo. Yo estaba cubriendo el pelo. ¿Pero qué es esto, tío? Buah. Vamos. Vamos por culo. Joder. Sí señor, con bastante acierto en el tiro. Eso sí es verdad. No ha fallado casi ninguno todavía. Vamos. Te bloqueo. Falla. Falla. Joder. Venga, pasamela. Jennings. El Jennings y el Agustín. ¿Qué suponen? La madre me parió, chaval. Uy, que me la quitan. Pues tiro. Toma. Venga, a ver si subimos A, B, hombre. Sí, venga, mira, que tapón te vas a comer. Uy, que cabrón. Bueno, aún así me han subido la buena defensa de tiro. Pedir pase ignorado. Y suba, que me sale en mi jugador un circulito rojo parpadea. No sé qué quiere decir. Que estoy en racha o en algo de eso. Debe ser, porque mira el pedazo de punto me he hecho ahora. Joder, 20 puntos, tío. 20 puntos, eh. No está nada mal. No está nada mal. Vamos. Rondo. Ese es bueno, tío. Ese creo que lleva toda su vida en los Celtics, tío. Ese no era mío. Ese esta vez no era mío. Madre mía, vámonos. Pasasela al pivot. Tú lo sabes que voy a marcar. Tú lo sabes, mamá. Uf, madre mía. Super mate a dos manos. ¡Pam! Joder. No le hace falta ni saltar al mío, eh. Lo alto que es, tío. Creo que tiene 2'14 o por ahí. Qué mala leche, eh. Jaumin, creo que ya no está en la NBA. Y ya no le puedes poner a tu jugador 2'20 ahí. O 2'29 creo que era. 2'20... no sé. Vale, ahí le ha cagado. No me tenía a ver... No tenía a ver saltar tan pronto. Y bueno, ganamos por 4'4 creo. No, no, por 5'. Bueno, ahora por más. Bien, bien, bien. Un triple ahí al final a la bocina. Mola, mola. Esos puntos son los que molan. Asist of the game. Bueno, asistió a mí muchas veces. Y yo, sentenciando ahí. Bien, bien. Vamos. Desplazado a la pivot. Pues bueno, pues venga. Ya te van poniendo a prueba, ¿no? ¡Hola! Joder, qué bien tira este, tío. Bueno, sí. Antes lo digo. Antes la caga el tío. A ver, yo me quedo con el blanquito. Joder, en serio. Vaya defensa, tío. El único que defiende soy yo. ¿Qué pasa? ¡Que mate! No, mate no. Bueno, el mal gal. Yo quería hacer ahí un mate de avasaller a toda la defensa, tío. No soy de la NBA, pero sí. Vamos. Quiero decir que no me llama mucho el baloncesto y tal. Pero sí que me gusta ver los concursos de mates y de triples y todo eso. Y bueno, si tuviera que decantarme con un jugador de la NBA que me gustara, sería Blake Griffin, ¿no? Es bestial con los mates, tío. Es bestial. Hace unos mates muy, muy bonitos, tío. Y aparte de bonitos, vi un concurso de mates en el que él ganó, creo. Y es que los hace casi todos a la primera, o sea, no tiene fallos ni nada. Es bastante bueno, tiene mucha precisión. Además que es muy buen jugador. 24 puntos, eh. No está nada mal, tío. El partidazo lo estoy haciendo. Tres segundos en zona de defensa. Joder, ¿cómo la he cagado tú? No sé qué significa lo de por ciento TC, de arriba a la derecha. Pero yo un 90% y eso yo creo que es bueno. No sé. Cuño, qué malo. No ha entrado el tiro libre, tío. Bueno, pues mejor. Bien. Si no ha entrado, mejor. Vale, estoy con este negro y le tengo que cubrir, le tengo que cubrir. ¡Eh, eh, que se me va! Uf, menos mal. Menos mal que lo ha cubierto aquí un colega, si no. Este es el que ha fallado, ¿no? Joder, es malísimo, chaval. Es malísimo. Venga, falla el segundo también. No, ese no falla. El segundo casi siempre suele entrar. Como en el tenis. El primer saque no sale, pero el segundo sale de la perfección. ¿Eso es una rayada? Mira, mira, mírame, mírame. ¡Chupones! ¿Cómo chupones? Sí, ¿no? Y me echan a mí la culpa, me bajan puntos, ¿no? Porque he pedido el paso en mal momento. Venga, hombre. Qué flipado. Si se limitaran a pasarla más seguido, no la perdían. ¿Ves? La Agustín está un chupón, no pasa, tío. Yo me pongo aquí, me pongo en el centro. ¡Hombre! La ha pasado, qué raro. Joder, qué asqueroso. ¡Ah! Es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, pasarla, pero no me salgan los cojones porque a mí no me la pasan. Pero así. Menor. A ver si me van a pitar otras tres segundos ahí en defensa y no quiero. ¡Rebote! Uy, casi le engaño ahí. ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Lo que acabo de hacer, por Dios. Lo que acabo de hacer, tío. ¡Uf! 26 puntitos. A ver si es la primera vez que puedo llegar a 30. ¡Venga, va! Ganamos por 10. ¡Venga, va! ¡Al pelos! ¡Venga, va! ¡Dios! 90-77. El paliza les ha dado un momento. ¡Venga, va! ¡Vamos! Bueno, me van a pitar otra... ¡Falla, falla, falla! ¡Y rebote mío! ¡Vamos! Vamos, que la lío ahí un poquito yo. Y la lío, y la lío. ¡Uf! Yo también quiero chupar un poquito, ¿sabes? Vale, ¿qué ha pasado aquí? Nada, vale. Tengo que tirar los tiros libres. Dentro, perfecto. Gran valoración de tiro. ¡Venga, bien! Dentro. Bien, hombre. ¡Vámonos! 28 puntitos. No está nada mal. Vamos a cubrir al pelos. ¡Es un hijo de puta más jodido, chaval! Es que no es complicado, ¿eh? Porque tienes que... Tienes que reaccionar... Tienes que reaccionar rapidísimo para quitarle el balón. Si no... Te jode vivo ahí bajo el aro, tío. Triple. ¡Olo! No he llegado, tío. Madre mía, qué malo es ese, mendo. Eh, que tengo que bajar. Está ahí el tío solo. Vamos. No me pongo una cubrera, este. Es una rayera, tío. Mi marca. Joder, se vena, va. Ganamos por 11. Eh, a ver, Jennings. Supón, tú. Pásala, cabrón. Pásala. Pásala, tío. En serio. Joder. Qué... Qué chupetas es el cabrón. ¡Oh! ¡Dios! Qué puntazo, tío. Qué puntazo al final, chaval. ¿Cómo ha molado, tío? Aquí a media vuelta, chaval. Qué puntazo. Dios, Dios, Dios. Ha sido bestial eso, tío. Yo creo que ha valido el punto, ¿no? Qué puntazo, chaval. ¡Dios! 342 monedas. Como en el último de ti. Vale. A ver si hay cinemática o qué. Vale. No hay cinemática y, bueno. Seguidores totales. 90.809. Química en el equipo 52. Satisfacción en el entrenador. 57%. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Así que nada. A ver. Taylor Zeller te está siguiendo. Kelly O'Leary Stoufan. Alex. Fue este el mejor. Me gustó ver a los Celtics. Derrotado a los Pistons. Para siempre. Bueno, eso para siempre no creo, pero bueno. Pues nada, chicos. Ya digo, mañana probaré a hacer otra vez el gameplay de FIFA y nada, a ver si van los servidores o qué, porque si no es que, si no falla la jugabilidad del FIFA, falla los servidores, falla otra cosa, bueno, también haré un gameplay de Temporas Club Pro y tal, porque tengo equipo y tengo amigos que juegan conmigo, así que ya haré un partidillo y tal, ¿no? Y bueno, para demostrar cómo es la jugabilidad, ¿no? Así que nada, tío, ya digo, no grito mucho porque es tarde ya y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, gente, hasta luego.